Lo interesante de esta iniciativa es que la multiplicación de voces consiste en federalizar la estructura de comunicación de nuestro país radicando emisoras en lugares donde naturalmente la comunicación y el derecho a la información están constituidos como un ejercicio de ciudadanía y no como una cuestión de mercado. Trabajamos en el Chaco, en La Rioja, en Catamarca, en La Pampa, en San Juan, en Río Negro, en Neuquén, en Tierra del Fuego. La idea es, en casi 380 municipios de nuestro país, otorgar 687 licencias, insisto, porque esta dinámica nos permite ratificar la vigencia plena de la ley a partir de la incorporación de lo que realmente nosotros consideramos que son nuevas voces, que son todos aquellos actores que con un espíritu regional pleno han visto consolidados sus derechos en estos últimos 10 años casi de vida democrática, pero que además ahora encuentran un ejercicio pleno de la palabra a partir de ratificar en un proceso de comunicación el derecho a ejercerse desde los medios. Nosotros encontramos muchísimas organizaciones intermedias que registran distintos planos de discusión en cada territorio, desde pueblos originarios hasta bibliotecas populares. Encontramos gente comprometida con su realidad social que en el ejercicio pleno de su ciudadanía exige asistirse desde un medio de comunicación para poder lograr una mayor expansión de su expresión cultural. Por eso esta iniciativa tiene como fin último encontrar la posibilidad de ratificar la identidad a partir de la cultura y de ratificar la cultura a partir de los medios de comunicación. Hemos inaugurado una dinámica distinta que tiene dos variantes que son interesantes. Por un lado ir desde el AFCA a las provincias a hacer este trabajo, este trabajo de interactuar con los sectores regionales, pero además ofrecer una doble instancia, una primera instancia de capacitación y una segunda instancia de otorgamiento efectivo. Es decir, los concursos que se han realizado esta semana en la provincia del Chaco son el paso final de una capacitación que se había hecho en resistencia hace un mes. Entonces, en este doble ejercicio de la capacitación y los concursos, en la primera instancia de la capacitación nosotros logramos solucionar un montón de dudas y asistir a un montón de dudas para que cuando llegue el proceso puro del concurso los actores que se comprometan tengan toda la información suficiente como para poder llevar a buen destino el proyecto. Los profesionales del organismo, los profesionales del AFCA, aportan todo lo que en materia técnica pueden aportar para lograr zanjar dudas, como bien te decía, pero no es un ejercicio unidireccional y esta experiencia que nuestros técnicos del AFCA ponen a disposición en cada una de las provincias a las que fuimos se complementa con los proyectos que cada actor regional tiene para llevar adelante su medio.